qué es para ti este esta carretita de tacos para mí es mucho porque cuando los tiempos están bien pues me va bien gracias a dios y ahí como hola qué tal amigos cómo están en esta ocasión me siento muy contento porque voy a entrevistar a una gran persona que vende unos taquitos a vapor de maíz y de harina deliciosos nuestra amiga mayra mayra cómo te va muy bien gracias a dios mayra cómo te ha tratado la contingencia de la pandemia en esta época pues me ha tratado entre sí que no porque las ventas han estado bajas tenemos que seguir adelante que se necesita para no bajarse mucha voluntad y seguir adelante se necesita fortaleza mayra me da mucho la atención por tu forma de atender por tu forma de llevar tu negocio esto es lo que te mantiene a ti como persona sí pues muy buena clientela tengo yo y les gustan mucho los sacos estos y desde donde a mí me los trae entonces este y tengo mucha gente mucha clientela de todos lados cuántos años tienes en este punto cuánto tiempo tiene 14 años aquí por este aquí es tu casa durante esta contingencia que ha sido para ti tu familia pues ha sido mucho porque durante este esta contingencia de ellos mis hijos me están apoyando para para comer porque las ventas como no están buenas yo de aquí comía y pero ahorita estando así las ventas ellos me dan para comer me ayudan mucho qué consejo les darías mayra a los emprendedores a los que están iniciando un negocio a los que quieren salir adelante y que han tropezado incluso caído pues que no se den por vencido que sigan adelante porque pues en poquito tiempo muchas veces ya se cierran los los que hacen abren su negocio se desesperan y cierran pues yo digo que no hay que seguir adelante para que este el negocio agarre fuerza y les vaya bien pues vamos a probar ahorita uno de tus burritos de sus taquitos un agua deliciosa ya la probé pues muy chambeadora le echa muchas ganas estando enferma de todo modo ella quiere salir es muy buena muy buena patrona es una mujer que todos los días sale a chambear la quiero mucho a doña mayra amigos nos despedimos de aquí con nuestra amiga mayra ahí queda abajo la dirección para que vengan y coman estos taquitos a vapor y burritos de harina deliciosos la verdad mayra te felicito eres una mujer que das una muy buena vibra que en poquito tiempo nos das consejos que son muy relevantes y muy importantes para salir adelante hombre y si mayra puede porque tú no y como dice ella se necesita mucha fortaleza para caer y levantarse que es lo importante es levantarse y seguir adelante yo soy Abel Sarmiento y nos vemos en el próximo capítulo del emprendedor de la semana